Hola chicos, vídeo 6 de álgebra y pone aquí, ordenar, guay, las veces que tu madre te habrá dicho que ordenes tu habitación, que esto está todo revuelto, está como unos zorros, está como no sé qué, no hay quien entre, bueno, el orden por lo visto, que es algo que de pequeño no gusta nada, resulta que sí que es importante y ¿sabes por qué es importante? Porque es útil. Útil significa que sirve y que si en algunas cosas no tienes orden, no vas a poder hacerlas o no te vas a aclarar. Bueno, pero tampoco es el caso de esto, porque aquí ya sabemos que se refiere a ordenar los términos de una expresión plom, 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 algebraica. Y nada mejor que empezar ya con el primero. A partir de ahora el librito nos dice numerados, pero numerados de aquí hasta el final. Empezamos por el ejercicio número uno. Ejercicio número uno. De forma que en el vídeo, en la carátula del vídeo o en el título pondré álgebra seis, desde el uno al tal, al que lleguemos, sin aburrirte. ¿Eh? Copio el uno. Puedes ir copiando a mi voz. 5 a 3b, más 3b, 4, menos 3a2b2, menos 7ab3. Ahora ya no pone la respuesta, así que tendremos que tener más cuidado de no equivocarnos. Bien. Y dice ordenar. Recuerda que yo cuando te dije que había que ordenar una expresión, había que tener en cuenta siempre la letra ordenadora, la que manda, la mandona, la directriz. Si no hay ninguna incógnita, que eran las que le dábamos la X, la Y y la Z, que esas siempre pasan por delante, son las prepotentes, las chuletas. Cuando son todas magnitudes conocidas, que empleábamos las primeras letras del abecedario, cogeremos siempre la primera, por orden alfabético, la A. Entonces le diremos A, tú vas a mandar aquí, la B o la A, por orden alfabético. Empieza la A, mandando. Empieza y acaba, en este caso. Miramos a ver dónde está la A elevada al mayor exponente, que tiene el gorrito más alto. Al cubo, al cuadrado y a la 1. Entonces el primero ya está claro. El primero es este. Y lo tacho para decir que ya lo he cogido. 5A3B. Luego, al cuadrado, menos, no te olvides del signo, este término es negativo, y hay que ponerle con su signo, este donde esté, está aquí, está aquí o está allá. Siempre lleva su signo, negativo. Menos 3A2B2. A la 1. Menos 7AB3. Y dirá la B3, fíjate, yo qué grande tengo el sombrero. Sí, sí, pero aquí no mandas. Aquí está mandando la A. Por eso que casi vas a estar en la cola. Así en la vida. Y por último, aquí, que no está la A. O si quieres, no está la A. Más 3B4. Ahora, si quieres decir que está la A, puede que tengas razón también. ¿Por qué? Porque si te imaginas A a la 0, también estaría. Es decir, ¿podríamos poner aquí A a la 0B4? Sí. Pero el matemático dice, estás gastando más tiza de la necesaria. Quita ese A0 y te diviertes jugando al parchís, pero no te diviertes así. Así que queda más 3B4. Siguiente. El 2. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. 8A2C2. Más 3A4. Menos 5A3C. Más 4AC3. Lo mismo. No hay incógnitas. ¿Quién va a ser la mandona? La A. Buscamos dónde está la A con su mayor exponente. Y es aquí. Luego tú, ven aquí el primero. 3A4. Y mi signo, y mi signo. Vale, tu signo vendría aquí. Pero como queda el principio, se queda invisible. Ya te he cogido. Al cubo. Este. Con su menos. Menos 5A3C. Cogido. Al cuadrado. E. Más. Ahora sí que tiene que hacerse visible. Porque está en medio. 8A2C2. Cogido. Y 4AC3. Más 4AC3. Fíjate. Cómo desciende la A. A4. A3. A2. Y A. Oiga. Y si hay alguno que no está. Pues es alta. Y podemos pasar que ha sido de 1A5 o 1A3. ¿Por qué? Porque de A4 no habría nadie. Otro. El 3. Ejercicio número 3. ¿Qué dice? 5M2X2. 5M2X2. Más 3MX3. Más 3MX3. Más 5M3X. Más 5M3X. Más 5M3X. Más X4. Y más M4. Y más M4. M4. Aquí solo hay dos letras. La M y la X. ¿Quién os creéis que va a mandar? La incógnita. La X. La M ya sabemos que era de aquellas letras intermedias. Que solían tener el papel de coeficiente. Oiga. Pues aquí está 5 de coeficiente. Pues mira. Además del coeficiente numérico tendría otro coeficiente literal. Pero no tiene rango de incógnita. Entonces aquí hay que ordenarlo todo por la señora X. La del disfraz. Así que ¿dónde está con su mayor exponente? Aquí. Más X4. El más por ir al principio se queda visible. Y se queda en X4. Cogido. ¿Una X3? Sí, hay aquí una. Más 3MX3. Más 3MX3. Cogido. X2. Más. Se hace visible. 5M2. 2X2. Cogido. Este que es el de solo X. Más 5M3X. Y por último. Más M4. Fíjate que cosa más curiosa. Los exponentes de la X han ido decreciendo. Cuarta. Cubo. Cuadrado. A la 1. Y X a la 0. Que también estaría. Mientras que los de la M han ido creciendo. Aquí estaría una M a la 0 que es 1. M a la 1. M a la 2. M a la 3. Y M a la 4. Es decir. Que mientras la X ha ido su gráfica bajando. La X ha ido bajando por aquí. La M ha ido subiendo. Por aquí. Cosa muy curiosa. El ejercicio número 4. El 4. El 4. Ejercicio 4. Copia. 2A y 2. Cuando diga Y. Si no digo nada. Es la Y. En álgebra. Porque la Y latina no se suele utilizar. La Y latina se utiliza algunas veces en física. Pero en álgebra es raro verla. O sea que si digo Y. Es Y. Y he dicho. 2A y 2. Menos Y3. Menos 5A2I. Más A al cubo. Y aquí la A y la Y tienen sus piques. Y dice la A. Eh, aquí dirigiré yo porque soy la primera del alfabeto. Y dice la Y. Dice. Pues mira. Yo puedo ser de las últimas del alfabeto. Pero soy una incógnita. Así que tengo prioridad. Es como paso preferente. ¿Quién pasa? Tú o tú. No. El que viene por la derecha. Pues el que viene por la derecha. Que es la Y griega. Será la directriz. Buscamos donde esté la Y con su mayor exponente que es aquí. Menos Y al cubo. Oiga. El menos va al principio. No se puede. Nunca se deja invisible. Siempre visible el menos. Menos Y3. Vaya al principio. Vaya al final. Menos Y3. Cogido. El Y2. Más. 2A. Y2. Y. Menos 5. A2. Y. Y por último. Más. A3. Creo que sucede lo mismo. Mientras la Y iba decreciendo. 3, 2, 1, 0. La A iba aumentando. Aquí estaría el A a la 0, A a la 1, A a la 2 y A a la 3. Bueno, no. Espera. Uno subió y otro baja. Ejercicio número 5. A ver el trapito. Ejercicio número 5. Cuando quieras. Y además sería muy bueno por tu parte. Tápame la boca. Pon el stop a la pantalla. Y me dices. Profe. Primero yo. Lo voy a hacer yo. Y cuando lo tenga yo. Te dejaré que hables. Y yo. Observarás. Que no diré. Ni mu. Tú mandas. ¿Eh? El 5. 25. 25. A 2C. Menos 45. A C2. Menos 18. A 3 o A cubo. Y más 5 C3. ¿Quién mandará aquí? Donde hay A's y C's. La primera. La. Buscamos donde esté la A con su mayor exponente que es este. ¿Eh? Y tendremos. Menos 18. A 3. Cogido. Más 25. A 2C. Cogido. Menos 45. A C2. Cogido. Estero. Y más. El que queda. 5 C. Y ya está ordenado por la A. A 3. A 2. A. A 0. Y la C. Ha ido creciendo. C. C2. C3. ¿Es necesario que mientras una crezca la otra decrezca? Y además uniformemente. Es decir, sin hacer saltos. No. No es necesario. Aquí se da. Pues bien dado. Pero no es necesario. ¿Eh? Y el último que tenemos de ordenar ya. El último de ordenar. Y descansamos de este vídeo. Que es el 6. El 6. ¿Qué dice? M N. X2. Y. Menos 8 M. X3. Menos 2 M N. X. Y. 2. Más 6 N3. Y. Bueno. Aquí tenemos letras de coeficiente. Que era la M y la N. Y tenemos incógnitas. Si te das cuenta. Si te das cuenta. En todos los términos. Están por orden alfabético. Que eso es importante. En el orden alfabético está primero la M. Luego la N. Luego la X. Y luego la Y. Y en todas se respeta el orden alfabético. Que eso también hay que hacer. O. Pero la multiplicación tiene la propiedad conmutativa que se pueden poner en... Bien, sí. Pero hablando de orden. Sigamos un orden. ¿Eh? Sigamos un orden. ¿Por qué? Porque eso hace que nos equivoquemos menos. ¿Quién mandará aquí? Pues mira. De estas dos. Ninguna. Entre estas dos que son incógnitas. Tampoco van a tener problemas. Porque al haber dos incógnitas. ¿Quién mandará? La primera que aparece. En el orden alfabético. Que es la X. Así que aquí la que manda es la X. La X es la directriz. ¿Dónde está la X con mayor exponente? Aquí. Pues coges todo el término. Que es menos 8MX3. Cogido. ¿Dónde está con X2? Aquí. Más. MNX2Y. Cogido. Aquí está la 1. Menos 2MNXY2. Cogido. Y más 6MN3Y. Cogido. Y hemos hecho los ejercicios preliminares que el librito nos había propuesto para ordenar expresiones algebraicas. Bueno. Hasta el siguiente.